Precioso, precioso Dios Amado, amado Señor Te adoramos, Rey de verdad Te exaltamos, príncipe de paz Hermoso, hermoso Jesús Tus ojos llenan de amor Tu vida y su la cruz Moriste pensando en mí Tu nombre exaltamos Tu nombre levantamos En nombre de Cristo En nombre de Cristo Precioso, precioso Dios Amado, amado Señor Te adoramos, Rey de verdad Te exaltamos, preciente de paz Precioso, precioso Dios Amado, amado Señor Amado, amado Señor Amado, amado Señor El nombre de Cristo Amado, amado Señor 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 Tu nombre exaltamos Amado, amado Señor 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 Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo.